Hay algo que puede hacer molestar mucho a los culés y yo creo que básicamente entiendo mucho y entiendo perfectamente que les puede dar mucha rabia a muchísimas cosas sobre todo cuando el eterno rival habla de su equipo y me explico evidentemente una de las cosas que he visto en este canal y en otros canales madridistas es que a los culés les da muchísima rabia el hecho de que estemos hablando todo el tiempo de su club y como les acabo de decir hace un momento es entendible porque imagínense estar en ruina económica y muy probable deportivamente en los próximos años porque si hay una ruina económica es bastante probable que pueda llevar a la otra y que esté el eterno rival haciendo mofa o sencillamente riéndose de la situación del equipo actualmente pero también me gustaría saber qué piensan de toda la gente que se ha estado mofando de toda la gente que ha estado opinando relacionado al tema de las palancas relacionado al tema de las inscripciones absolutamente todo cuando todo el mundo ha opinado, todo el mundo se ha mofado a todo el mundo le ha olido a podrido desde cualquier parte del mundo y en este caso bueno el Spartak de Moscú no ha querido pasar desapercibido porque en el día de ayer habían presentado un fichaje, un reciente fichaje, un 9 y bueno en un tweet han publicado la foto del futbolista recién presentado y en el tweet decía registrado un nuevo fichaje sin problema celoso y etiquetaba la cuenta del FC Barcelona evidentemente haciendo referencia a los problemas económicos y los problemas que tienen para inscribir a los nuevos futbolistas el equipo de la ciudad con Dal es realmente increíble como absolutamente todo el mundo hace este tipo de cosas todo el mundo tiene el lujo de burlarse, de reírse, de mofarse de una institución que realmente está dirigida por una persona a la que aparentemente le da exactamente igual lo que sucede en torno lo que sucede alrededor y lo que pueda suceder en unos próximos meses en unos próximos años cuando el equipo empiece a sentir lo que realmente están haciendo ahora mismo económicamente que realmente puede parecer una genialidad pero si lo pensamos bien porque otros equipos que han estado en ruinas no lo habían pensado antes, no lo habían hecho antes ya veremos qué es lo que acaba pasando de momento me gustaría que me dejaran en los comentarios qué les ha parecido el comentario del Spartak de Moscú es realmente un absoluto cachondeo todo, absolutamente todo el mundo del fútbol les tiene asco a estas personas y bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de nuestra 14 de lo que es el camino a la decimoquinta, primeramente Dios y también de reírnos del eterno rival que sigue dejando mucho que desear en muchas de las acciones y ya sabe, no es Esther bien si te olvides que lo que pasa pues te olvides y , bueno, pues te olvides